Ya está. Buenos días, profesor. Buenos días, Anaí Burgos. Buenos días, hijita. Muy bien, hijito. Vamos entonces, hijitos, a empezar con la clase. Ya lo estoy grabando. Muy bien. Vamos a compartir pantalla, hijitos. A ver, vamos a compartir pantalla. Listo. Muy bien. Ya está. Voy a colocar esto más acá, para que se pueda. Listo. A ver. Empezamos con la clase. Voy a dar un de 5. Listo. A ver, hijitos. Muy bien. A ver, hijitos. Vamos a empezar, hijitos, con la clase de hoy, hijitos míos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Voy a darle algunas cuestiones de seguridad. A ver, sigue todavía llegando algunos. Ya está. A ver, hijitos. Bien. Bien, hijitos. Empezamos con la clase de circunferencia, hijitos. Entonces, el día de hoy, hijitos, vamos a terminar con este tema de la circunferencia que vimos la semana pasada, hijitos. ¿Sí? Todos a ver con su guía. Miren, acá está mi guía. ¿Sí? Mi guía del colegio. Ya he terminado el colegio a recogerlo. ¿Ya? Vamos a hacer la semana 2, ¿no? Que empieza, como vemos, empieza con la pregunta número 6, hijitos. Entonces, hijitos, vamos a empezar entonces, hijitos, con la pregunta número 6. Muy bien. Antes, algunas recomendaciones. A ver, esto lo vamos a avanzar. Vamos a avanzar esto rápidamente. Esto lo vimos la semana pasada. A ver, vamos a avanzar con el ejercicio número 6. Esto hicimos la semana pasada, reitero. Muy bien. Ahí está. A ver, vamos a avanzar. Listo. A ver, hijitos. Recordarles en primer lugar, jóvenes, recordarles que la tarea de esta semana ya está publicada acá, ¿no? Desde el día sábado, ¿ya? La tarea de la fase 16, semana 2, acá está. Tienen plazo hasta este domingo 11 de octubre para presentar sus tareas, hijitos. Entonces, hijitos, ahí está, ¿ya? Repito. Tarea de la fase 16, semana 2. Tienen hasta este domingo 11 de octubre para presentar sus tareas, hijitos. Muy bien. No se olviden, ¿ya? ¿Qué más? No se olviden también, hijitos, que la próxima semana, el domingo, o perdón, desde el lunes que viene, desde este lunes, hay exámenes bimestrales, hijitos. Entonces, desde este lunes hay exámenes bimestrales, hijitos. Entonces, hijitos, estudien, ¿ya? Estudien, sea responsable. La otra semana, no hay clases, solamente son exámenes, ¿sí? La otra semana es solo exámenes. Entramos a dar exámenes y listo. Entonces, la otra semana, por favor, puntualidad, hijitos. Ahí está el temario de geometría, ¿sí? Viene el tema 11 y el tema 12, que es circunferencia, que lo acabamos hoy día, hijitos. Ya lo copiaron todos el temario de geometría, hijitos, el del examen bimestral, ¿ya lo copiaron? A ver, confírmeme, por favor. ¿Qué dicen los demás? Perfecto. Si ya lo copiaron, ahí está. Bien claro, bien grande, hijitos. Tema 11, cuadrilátero, hijitos. Y tema 12, que es... Y tema 2, hijitos, que es... A ver, ratito, a ver, 10 segundos. Ahora tengo, rodito, 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 rodito. A ver, a ver, a ver, un ratito, ¿ya? Hijitos, entonces, hijitos, a ver. Les decía que, a ver, bueno, tengo una dificultad ahorita con primero A, me dicen que el cuestionario, les he dejado el cuestionario que hagan también hasta las 11, y me dicen que sale el de aritmética. Ay, 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 bueno, ha habido un pequeño error involuntario de mi parte. Bueno, ya no hay problema. A ver, voy a continuar con la clase para no distraerme, hijitos. A ver, repito. Entonces, hijitos, repito. El tema 11 viene cuadrilátero y tema 12 viene circunferencia, hijitos. Entonces, ese es el examen de la próxima semana, hijitos. Muy bien. Otra cosita. No se olviden, hijitos, no se olviden, hijitos míos, que el examen es el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hijitos. Entonces, el examen, por favor, puntualidad. El examen es de 9 a 10 de la mañana, hijitos. Así que, por favor, mucha puntualidad, hijitos. Denme 10 segunditos, por favor. Denme 10 segunditos para ver ese inconveniente. Sí, con primero A. Denme 10 segunditos, por favor. Ha habido un pequeño error, parece. Ahorradito, por favor, déjenme ver. Déjenme repito acá primero A qué ha pasado. Ahorradito, ¿qué ha pasado? De repente me he equivocado. Un ratito, denme 10 segunditos, hijitos. De repente ha habido un error involuntario de mi parte. Ahora, ¿qué te quito? Un ratito, repito. Ah, sí, es verdad. Hijitos, regalen mis 10 segunditos, ¿ya, hijitos? Regalen mis 10 segunditos, por favor. Voy a tratar de arreglar esto, ¿sí? Hijitos, regalen mis 10 segunditos. Hijitos, voy a... Lo que pasa es que, por error involuntario, he dejado, he puesto el examen de aritmética y de biologías de geometría, hijitos. Me voy a salir un minutito del Zoom y vuelvo a ingresar, hijitos, para arreglarlo rápido, hijitos. Compréndame, hijitos, sí. Concedanme un minutito para arreglar ese inconveniente, hijitos. Bien. Ahorita, ahorita, bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Les agradezco. Este... Mayarita, te puse como hospedadora. Mayarita, un favor. O, perdón, Emily, te puse como hospedadora. Emily, ¿me escuchas, hijita? Sí, profesor. Emily, un favorcito. Seleccione, hijita, mi nombre. Ándate a más. Y ahí... Anfitrión. Elige... Así es. Sí, por favor. Elige anfitrión, hijita. Te lo ruego. Para poder compartir pantalla y hacer la clase con normalidad, hijita. Sí. Ahí está. Muchas gracias, señorita Emily. Mi hijito, les pido mil disculpas. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que ahorita estoy en clases, no con ustedes, y me dicen los alumnitos de... de primero ano. Profesor, he abierto el examen de geometría y me sale de aritmética, ¿no? Ha sido un error personal, ¿no? Mi... Somos seres humanos, hijitos, y nos equivocamos. Y, bueno, ya lo cambié, ya puse el examen de geometría de primero A, ya está en el examen ahí, hijitos. Muy bien, les pido... Les agradezco su comprensión, de verdad, y les pido mil disculpas por este impase, ¿no? Son a veces situaciones que a veces ocurren, ¿no? Somos seres humanos, hijitos, y hay cositas que se nos van, ¿no? Somos seres humanos, hijitos, y solamente Dios es perfecto, solamente Dios es la persona que... que no se equivoca, nosotros nos equivocamos, hijitos. Y, bueno, un error involuntario, hijitos. Muy bien, les agradezco su comprensión y su paciencia. Dijitos, ahora sí. Decía que la semana próxima es el examen bimestral de geometría a las nueve de la mañana en punto, hijitos. Muy bien. ¿Qué otra cosita tienen hasta este domingo para presentarme su tareita, hijitos? Muy bien. Dijitos, vamos a hacer ahora, hijitos, al final vemos el video, les prometo que sí. Vamos a hacer de frente el ejercicio 6, hijitos. A ver, todos con su guía. Vamos a hacer la clase normal, en el tiempo normal. Hijitos, con tranquilidad, hagan sus preguntas, hijitos. No hay problema. El tiempo lo recuperamos, no hay problema. A ver, hijitos. Tengo, en primer lugar, el ejercicio 6 que está en la guía. Acá está en la guía, hijitos. Miren, acá está en la guía. Listo. Dice, vamos a aplicar en este ejercicio, hijitos, vamos a aplicar, jóvenes, la fórmula E. Aplico la fórmula E. A ver. Ahí está. Profesor, ¿qué cosa es la fórmula E? Como les expliqué la semana pasada, la fórmula E es la fórmula del ángulo exterior. Exterior es aquello que está afuera. Por ejemplo, ahorita estoy dentro de mi casa, estoy en la parte interna, en la parte interior. En la noche, más o menos seis y medio, voy a salir por un tema personal, ya no estaré en la parte interior de mi casa, voy a estar en la parte exterior. Entonces, la semana pasada, hijitos, yo les enseñé que habían tres ángulos, que eran ángulos exteriores, ¿no? Que era este ángulo de acá, este ángulo de acá, y este ángulo de acá, ¿no? Cuya fórmula es lo que ven acá en la pizarra, ¿no? Esta es la fórmula. Esta x es igual, ¿no? Acá está. Esta x es igual, ¿a qué? Es igual al arco beta. Profesor David, ¿quién es el arco beta? Miren, en la primera figura, este es el arco beta. Ahí está. En la segunda figura, este es el arco beta. Y en la tercera figura, este es el arco beta. ¿No? Entonces, es igual al arco beta. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Menos, el arco verdecito, o sea, el arco alfa. Ojo, el arco alfa es el de acá, miren, ah, en la primera figura es el de acá. Usa tus colores ahí en tu guía. Este es el arco alfa, usa tus colores, hijitos, y este es el arco alfa en esta figura. ¿Entre cuánto, profesor David? Entre dos. Ahí está. Entre dos. Aquí está, miren. Entre dos. Listo, ¿no? Entonces, hijitos, ahí tenemos nosotros las tres figuras. ¿Sí? Entonces... Hijitos míos, entonces, hijitos, vamos ahora, hijitos, a aplicar la fórmula, y vamos a reemplazarlo, jóvenes, vamos a reemplazarlo acá. A ver. Veinte, perfecto. Vamos a ver si sale veinte. No, es diez. En vez de veinte, diez. Ya lo borro, ya lo borro, no hay problema, muy bien. Vamos a ver si sale diez. A ver, voy a preguntar, a ver a... A ver, vamos a preguntar, empezamos a ver por una mujercita, a ver, Juliés y Fuentes, ayúdanos, por favor. Aquí va toda dijita. Juliet, una preguntita. En mi ejercicio de arriba, ¿cuánto vale el ángulo X? Dos alfa. Claro, vale dos alfa, correcto. Juliet, otra preguntita. En mi ejercicio de arriba, dijita, en mi ejercicio de arriba, ¿cuánto vale el arco rojito? Setenta más beta. Así es, vale todo esto, muy bien. Acá está, miren, lo estoy colocando. Miren, ahí está. Vale setenta más beta. Correcto. Menos, señorita Juliet, ayúdeme. En mi ejercicio de arriba, ¿cuánto vale el arco verde? Beta más treinta. Correcto. Muy bien, Juliet. Vale beta más treinta. Le voy a colocar con paréntesis, beta más treinta. Muy bien, Juliet. Muchas gracias. Te pongo su nota, Juliet. Juliet y Fuentes. Muy bien. Hoy estamos siete de octubre. Perfecto. Hijitos. Sigo. A ver, ustedes saben, hijitos míos, que este dos que está multiplicando, o perdón, dividiendo, pasa a multiplicar. Pregunto, ¿cuánto es dos alfa por dos? Cuatro alfa. Dos alfa. Así es. A ver, a ver, a ver, repito. ¿Cuánto es dos alfa por dos? Cuatro alfa. Así es, ¿no? Cuatro alfa es igual, correcto, es igual a setenta más beta, ¿no? Menos. Hijitos, este menos afecta acá y afecta acá. Pregunto, ¿cuánto es menos por B? ¿Quién me dice? Menos B. Claro. Menos B. ¿Y cuánto es menos por más treinta? Menos treinta. Menos treinta. Menos treinta. Correcto. Hijitos, una preguntita a todo el salón. ¿Qué letra se va? La B. La B. Ah, se va la B. Entonces, hijitos, va a quedar cuatro alfa. Pregunto, ¿cuánto es setenta menos treinta? Cuarenta. 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 A ver, ¿cuánto es? Cuarenta. 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 Hijitos, y una preguntita. El cuatro que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, hijitos, pregunto, ¿cuánto vale alfa? Diez. Así es. Entonces, muy bien, muy bien, querida Efeo. Alfa valía diez. Y esta sería mi respuesta. Y se acabó. ¿Se entendió, muchachos? ¿Está claro con el lado? ¿Se entendió, hijitos míos? ¿Alguna duda, hijitos? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Está claro. Excelente. Buena hora. Muy bien. Pasamos, entonces, ahora a las siete. ¿Está bien? Pasamos a las siete, hijitos. Ustedes dirán. Sí. A ver. Listo. Pasamos, entonces, a las siete. Muy bien. Siete de la guía. Bien. Para hacer las siete de la guía, hijitos míos, se hace, se aplica la fórmula C. Aplico la fórmula C. O sea, la fórmula del ángulo semiscrito. ¿Sí? Yo la semana pasada recuerdo muy bien que les dije que un ángulo se llama semiscrito cuando una partecita está dentro de la circunferencia y la otra partecita está fuera. Por ejemplo, es como que yo ponga un pie dentro de mi casa y un pie fuera de mi casa. Estoy mitad mitad, ¿no? Mitad fuera, mitad dentro, ¿no? Por ejemplo, este ángulo X que estoy dibujando con azul, acá, abajito, este ángulo X. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, hijita, vamos a ver. Ejitos, miren, atención, vamos a ver, ya lo marqué, a ver. Este ángulo X es un ángulo semiscrito. ¿Por qué, profesor? Porque está mitad adentro, mitad afuera. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice que esta X, ahí está, es igual a la medida... Recuerda bien que yo te dije la semana pasada que esta M significa medida. Es igual a la medida del arco PQ. Ahí está, miren. La medida del arco PQ. Ahí está. ¿Sí? La medida del arco PQ. ¿Sí? Entre dos. Ahí está. ¿Sí? A ver, voy a preguntar a ver al salón de clases. Voy a preguntar a ver a un varón. Cristian Huanca, active suave, por favor. Bien. Cristian, hijito, una preguntita. En mi ejercicio de arriba, ¿cuánto vale el ángulo X? Cristian, ¿cuánto vale, hijito, en mi ejercicio de arriba el ángulo X? Setenta y dos. ¡Claro! Muy bien, vale todo este setenta y dos. Entonces, acá está. Lo estoy remarcando. Cristian, otra preguntita. ¿Y cuánto vale mi arco verde? 6X más 12. Correcto. 6X más 12. Excelente. Muy bien, Cristian Huanca. Perfecto. 6X más 2. Ahí está. Gracias, Cristian. Entre dos. Ahí está. Entre dos. Muy bien, le pongo nota a Cristian Huanca. Voy a preguntar ahora a una mujercita. A ver, vamos a preguntar a ver a... Vamos a preguntar a ver a... Luciana Grijalva. Active suave, por favor. Sí, profesor. ¿Qué hago ahí? Cuéntanos. El 2 pasa a multiplicar. Así es, el 2 pasa a multiplicar. Lucianita, ¿cuánto es 2 por 72? 144. Claro, quedaría 144 es igual a 6X más 12. ¿Qué más hago ahí, Lucianita? Te escuchamos. El 2 pasa a restar. Correcto. Entonces va a quedar 144 menos 12 es igual a 6X. Ayúdame, Lucianita. ¿Cuánto es 144 menos 12? 132. ¿Cuánto? ¿100? 32. Correcto. 132 es igual a 6X. Lucianita, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos, hijita. El 6 pasa a dividir. Claro. Sería 132 entre 6 es igual a X. Por lo tanto, Lucianita, ¿cuánto vale X? 22. Así es. Muy bien, Lucianita. Muy bien también, Carita Efeo, que también lo hizo. Alternativa A. Excelente. Jóvenes, ¿se entendió? ¿Está claro como el agua, el ejercicio número 7? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se entendió? Con toda confianza, hijita, los escucho. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Hijitos. Está claro. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? A ver, tengo 25 alumnos. ¿Qué dicen los demás? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Muy bien. Si tienen alguna duda, perfecto. Hijitos, si tienen alguna duda, con toda confianza. Ya. Perfecto. Pregunten, ya. Pregunten. Muy bien, hijitos. Bien. Entonces, ¿hacemos la 8? Volteamos nuestra guía. Acá está. Yo también lo estoy volteando mi guía. Y vamos a hacer, hijitos, la 8, ¿no? La 8, muchachos, está acá, ¿no? Acá está la 8. Lo hacemos en la 8. A ver. Empezamos con la 8, hijitos. A ver. Ahí está la 8. A ver, jóvenes, de primero B. Para hacer el problema 8, vamos a hacer dos pasos. El paso 1, vamos a aplicar la fórmula B. O sea, vamos a aplicar la fórmula del ángulo inscrito. Ya. Entonces, repito. Vamos a utilizar la fórmula B. Es decir, la fórmula del ángulo inscrito. Hijitos. Muy bien. Hijitos, ¿qué hago ahí? A ver. Mucha atención. Muy fácil. Jóvenes de primer año B. ¿Qué dice la fórmula del ángulo inscrito? Si ustedes observan acá. Tengo acá una cuerda. Lo voy a hacer de rojo. Miren. Una cuerda acá. Una cuerda acá. Arriba también tengo una cuerda acá. ¿Sí? Usen colores también en sus guías. Ahí está. Quiero que se olviden por un ratito del de acá. Olvídense. Olvídense de este de acá. Olvídense por un ratito. ¿Sí? ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice, hijitos. Como ustedes observan. Que este ángulo X. Oh, perdón, perdón, perdón. Lo voy a hacer con rojito. Este ángulo X de acá. Este ángulo X. ¿Ya? Es igual. A la medida de RQ. ¿Sí? A la medida de RQ. O sea. Este de acá. Entre dos. O sea. Este arco de acá. Entre dos. Dijitos. Esa es la fórmula. ¿Ya está? A ver. Quiero hacer una preguntita a todo el aula de primero B de secundaria. En mi ejercicio de arriba. ¿Cuánto vale el ángulo X? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Así es. Vale cuarenta y seis. Entonces nosotros queremos hallar. ¿Cuánto vale este arquito azul que estoy remarcando en este momento? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto mide? Entonces vamos a hallar eso. Entonces vamos a hallar este arco azul. Dividido entre dos. Hijitos. Esto para ustedes es pan comido. Ustedes saben que el dos que está dividiendo pasa a multiplicar. Pregunto. Por lo tanto. Noventa y dos. Seis. Así es. Correcto. ¿Cuánto es cuarenta y seis por dos? Noventa y dos. Correcto. Cuarenta y seis por dos es noventa y dos. ¿Qué significa entonces? Significa, hijitos, que este arco azulito vale noventa y dos. ¿Ya está? Jóvenes. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Está claro hasta ahí esa partecita? A ver, confírenme, por favor. ¿Se entendió? ¿Está claro? Está claro. Profesor, sale veinte. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si sale veinte. A ver, vamos a ver si sale veinte. Ahí lo marco. Muy bien. Ahora, hijitos, vamos a utilizar la fórmula E. A ver, voy a bajar el audio. Vamos ahora a utilizar la fórmula E. A ver, puso la fórmula E. La fórmula E, como ustedes observan, es fórmula del ángulo exterior. Entonces, voy a utilizar ahora esto. Voy a borrarlo de acá también. Porque ya no lo necesito. Ya lo borré. Yo la semana pasada lo recuerdo muy bien. Yo lo recuerdo muy bien. Yo les dije la semana pasada algo importante. Les dije que toda circunferencia, ¿no? Cuando doy una vuelta completa, una vuelta completa, una vuelta completita, valía 360 grados, ¿no? La vuelta completita. Toda la vuelta. Si ustedes observan, si toda la vuelta vale 360 grados, hijitos, y esta partecita azul vale 92, una preguntita. ¿Cuánto valdrá esta partecita rojita que estoy marcando? 268. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 268. 268. 268. 268. Eso es correcto. 268. Claro que sí. Mide 268 grados. Así es. Eso es correcto. ¿Por qué, profesor David? Porque les acabo de decir que toda la circunferencia mide 360. Entonces, si toda la circunferencia mide 360 y la partecita azul mide 92, entonces, si yo sumo 92, si yo lo sumo 92 más 268, eso es 360. ¿Se entendió esa explicación, hijitos míos? ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Sí. Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Perfecto. Muy bien. Entonces, hijitos, vamos a utilizar la fórmula E. A ver, una preguntita. La fórmula E tiene tres gráficos y, como ven, es la misma figura, ¿no? La figura que dice, ¿no? O, perdón, la misma fórmula. La fórmula dice que X, miren, acá está X, ahí está X, es igual al arco beta, A, o sea, a este arco rojito, ¿sí? El arco beta, que es el de acá, o puede ser el de acá, ahí está, o puede ser el de acá, ahí está el arco beta, el arco rojito, menos el arco azul, que es alfa, que puede ser el de acá, o que puede ser el de acá, ese es el arco alfa. A ver, lo voy a dibujar mejor con arquito para que se entienda mejor. Arco rojito, arco azulito, entre dos, ahí está. Entonces, hijitos, una pregunta a todo el salón de clases porque ustedes son alumnos observadores. Pregunto, de la fórmula E, ¿cuál de las tres gráficas se parece a mi ejercicio? La 1, la 2 o la 3. La primera, la 1. Correcto, tienen razón. Entonces, vamos a aplicar la fórmula 1, o mejor dicho, la gráfica 1. Correcto. Aula, a todos, de primero, B de secundaria. En mi ejercicio de arriba, ¿cuánto vale el ángulo X? 4 alfa más 8. 4 alfa más 8. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale? 4 alfa más 8. Así es, vale 4 alfa más 8. Ahí está, 4 alfa más 8. Igual. Miren, mucha atención, ¿ah? Voy a colocar acá entre dos... Ah, perdón, 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 disculpen. Voy a colocar acá entre dos, y voy a colocar acá menos. Pregunto a todo el salón de clases, en mi ejercicio de arriba, ¿cuánto mide el arco rojo? 268. ¿Y el azul? 92. Correcto, bien. Voy a preguntar... Correcto. Voy a preguntar a ver a Estefano Palacios. Estefano, activa todo, viejito, desde el paso que te ganas tu nota. ¿Estefano? Estefano, ¿me escuchas? No está, creo, Estefano Palacios. Ay, 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 no está Estefano, le pondré falta. No está Estefano. Preguntaré a otro varón, a ver, voy a preguntar a otro varón. Vamos a preguntar a ver... A un varón, a ver... Vamos a preguntar a ver a... Jeremy Herrera. Active el audio, por favor. Jeremy. ¿Tampoco está Jeremy? ¿No está Jeremy Herrera? Ah, ya, sí está Jeremy. Jeremy, ayúdame. ¿Cuánto es 268 menos 92? 268 menos 92. Sí. ¿Cuántos, hijito? ¿Cuántos, hijito? 268 menos 92. Cuéntanos, hijitos. ¿Cuántos? 176. 176. Claro. Jeremy, si al 176 lo divido entre 2... ¿Cuánto, qué, hijito? 88. Correcto. 88. Excelente. Entonces, hijito, me va a quedar 4 alfa más 8 es igual a 88. Jeremy, ¿qué más hago ahí? Cuéntame. El más 8 paso restando al 88. Correcto. Entonces, me va a quedar 88 menos 8. Jeremy, ¿cuánto es 88 menos 8? 80. Correcto. Jeremy, ¿qué más hago ahí? Divido el 80 entre 4. Correcto. Jeremy, una preguntita. ¿Y cuánto vale alfa? Jeremy, ¿cuánto vale alfa? Ah, 20. 20. Correcto. Muy bien, Jeremy. Excelente. Entonces, hijitos, la alternativa correcta, como dijo su compañera Chiara también, es 20. La clave la B. Jóvenes, ¿se entendió, hijitos? Primero B de secundaria, ¿se entendió, hijitos? ¿Se entendió, campeones? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, hijitos. Perfecto. Tengo. Muy bien. Perfecto. Ya está. Listo. Bien. Bien. Pasamos a la 9. ¿Está bien? Pasamos a la 9. Sí, hijitos. Pasamos a la 9. Sí. Sí. Pasamos a la 9. Muy bien. Víjitos. Víjitos. Ejercicio 9. A ver. Hacemos la 9. Dice. Haya X. Víjitos. Me está preguntando el ejercicio Haya X. Víjitos. A ver. A ver. Les doy un minuto para que ustedes lo hagan solitos ese ejercicio. A ver. A ver. Hagan ustedes solitos. Activo el chat. A ver. Activo el chat. A ver. Hagan ustedes solitos. A ver, hijitos. A ver, hijitos. Hagan ustedes solitos. A ver. Activo el chat. A ver. El chat ya está activo. Profesor, ahí no hay X. Ah. Gracias. Bueno. Es cierto. Acá, por favor. Hay un error. Es beta. Hagan beta, por favor. Sí. Igual que en la guía. En la guía dice beta. Hagan beta, hijitos. Hagan beta. Hagan beta. Hagan beta. A ver. 10 segundos y espero sus respuestas. A ver. 10 segundos y espero sus respuestas. Séiko. Hay más. A ver. Vean ten sus ríos. close estar... Con la llases. Ya estamos acá, tengo dos respuestas, voy a revisar. Tres respuestas, yo también lo tengo acá. A ver, vamos a revisar las tres respuestas, ¿verdad? Muy bien, Emily. Muy bien. Muy bien, Chiara Efio. Muy bien, Marcelo Pineda. No se olviden de enviarlo a privado, hijitos. Toribio y Leín, hay un pequeño error, hijitos. Ya, hay un pequeño error, hijitos míos, hijitos, hay un pequeño error. ¿Sí? A ver. Juliet. A ver, vamos a revisar, no se revitan. Leín, hay un error, Jimena, correcto. Cristian Huanca, hay un error. Juliet Cifuentes, correcto. Toribio, hay un pequeño error. Dulce María, correcto. Muy bien, Dulce. ¿Quién más a ver? ¿Quién más a ver, hijitos? Espero respuestas. A ver. Carlos Cuyate, correcto. Muy bien. ¿Quién más a ver? Espero, vamos a ver la hora, son 9 y 40. Ya, espero 30 segundos más. Toribio, hay un error. A ver. Espero a ver 30 segundos. Uno más a ver. A ver. Yo pienso que probablemente están que se equivocan en lo que es multiplicar, dividir, ¿no? Porque es una ecuación, ¿no? Ahí está la fórmula. Está bajito. Pienso que ahí está el error nada más. ¿Ya? A ver. ¿Alguien más? ¿Nadie más? A ver. ¿Nadie más? A ver, hijitos. Espero respuestas. A ver. A ver, hijitos. ¿Nadie más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? A ver, hijitos. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no...? Cristian Huanca. Correcto. Muy bien, Cristian. ¿Quién más a ver? Mayara Guamanchumo. Ajá. Acá tengo más respuestas. Grijalba. Correcto. Valverde. Correcto. Mayara Guamanchumo. Correcto. Cristian Huanca. Correcto. ¿Nadie más? Bueno. ¿Nadie más? Híjitos. Desactivamos el chat, hijitos. Bien, desactivamos el chat. A ver. A ver, hijitos. El ejercicio me pide hallar beta, ¿no? Como les he dicho, está en su guía, acá un pequeño error de mi parte, pero es beta. Ya está. Yo les he dicho hace un ratito, hace tres minutitos, de que cuando tengo una circunferencia, todo, toda la vuelta, toda la vuelta, les he dicho hace un ratito, vale 360 grados, ¿no? Eso les he dicho hace un ratito. Hijitos, una preguntita. Ustedes son niños inteligentes, porque son inteligentes. Si todo este arquito azul, si todo este arco azul vale 280, y sabemos que toda la circunferencia debe valer 360, pregunto, ¿cuánto vale este arquito rojo? 80. 80. ¿Por qué 80? ¿Quién me dice? ¿Por qué 80? Porque la suma, correcto, porque la suma debe valer 360. Es decir, si yo sumo el arco azul más el arco rojo, todo debe valer 360 grados. Y eso es verdad, eso es cierto. Entonces, hijitos, vamos a aplicar la fórmula, la fórmula, cualquiera de las tres fórmulas, porque es la misma, pregunto, ¿cuál gráfica es aplicable? ¿La primera? La primera. La segunda. La primera. La primera. Correcto. Entonces, hijitos, vamos a aplicar, aplico, la fórmula E, ¿no? Que es la fórmula del ángulo exterior. Ahí está. Caso 1. Así es, caso 1. Y acá lo pongo para no olvidarnos. Caso 1. Perfecto, ¿no? Es bueno para no olvidarnos. Perfecto. ¿Qué dice la fórmula, no? Si ustedes observan, la fórmula dice que esta X es igual al arco azul, que viene a ser este arco. Está, miren, este arco azulito. Menos, y lo voy a poner acá, menos, lo voy a poner de una vez entre dos. Ahí está. Menos el arco rojito. El arco rojito es el de acá. Ahí está el arco rojito, miren, lo estoy rematando. Sacando bien. Entre dos. A ver, voy a preguntar a todo el salón de clase, porque esto está papayita. Una preguntita al salón. A ver. A ver, Emily Rivera. Usted, hijita, usted que quiere participar y me parece genial. Emily, activa todo, hijita. De paso que te van a activar. Emily, una preguntita. ¿Cuánto vale el ángulo X en mi ejercicio? 3 beta menos 5. Correcto. Entonces vale 3 beta menos 5. Hijita, ¿cuánto vale, señorita Emily, el arco azul? 280. ¿El rojo? 80. Correcto. Emily, ayúdame. ¿Cuánto es? 280 menos 80 entre 2. ¿Cuánto es todo esto de acá, Emily? 100. 100. Correcto. Emily, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. El 5 pasaría a sumar con 100. Correcto. Sería 100 más 5. Entonces esto es 3 beta, esto es igual a 105. Correcto. Hijita, ¿qué más hago? Cuéntanos. Luego el 3 pasaría a dividir a 105 y beta valdría 35. Correcto. Excelente. Perfecto. Lo máximo. Muy bien, hijitos. Alternativa B. Excelente, hijito. Muy bien, Emily Rivera. Le pongo su nota. Perfecto. Jóvenes de primero, B de secundaria. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no se entendió? Pregunten, por favor, con todo gusto. Estamos para ayudarles. ¿Alguna duda, hijitos? ¿Alguna duda, campeones? ¿Alguna inquietud? ¿Se entendió, hijitos? ¿Alguna duda? Sí, se entendió. Perfecto. Muy bien. A ver, hijitos. Ayer, el día de ayer, revisando, pues, la clase, ¿no? Preparando la clase, opté, decidí. Vamos a hacer un ejercicio más de la práctica domiciliaria de esta semana, de la semana 2. Y voy a hacer, junto con ustedes, la pregunta 6. ¿Por qué, profesor? Porque la pregunta 6 de la práctica domiciliaria, que es esta, que ven en la pizarra, es un ejercicio especial y quiero enseñarles, hijitos. Entonces, lo hacemos juntos. Dice así. En la figura, calcula R. Profesor David, disculpe, ¿quién es R? R es el radio, ¿no? El radio de la circunferencia. Entonces, vamos allá, hijitos, ¿cuánto mide este radio? ¿Sí? Ahí está. Lo estoy remarcando de azul. Pero, el ejercicio me da algunos datos extras. Me dice que AB, esto mide 12, y que BC, me dice el ejercicio, vale 5, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? AB mide 12 y BC mide 5. ¿Hijitos? Ahí está. Este es, hijitos. Pero hay una particularidad, que este es ángulo recto. O sea, ángulo recto significa que mide 90 grados. Este ángulo mide 90 grados. Ahí está. Y ustedes saben, yo les enseñé cuando vimos el tema de triángulos, que este de acá es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, apúntenos. Se llama un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Hijitos? Entonces, se llama triángulo rectángulo. ¿Hijitos? Muy bien. ¿Qué más, profesor David? Una preguntita, a ver, ¿quién se acuerda del aula? Cuando es un triángulo rectángulo, ¿qué nombre recibe el 12 y qué nombre recibe el 5? A ver, ¿quién se acuerda? Cateto. Cateto. Así es. El 12 viene a ser el cateto 1 y el 5 viene a ser el cateto 2. Entonces, hijitos, si el 2 es el cateto 1 y el 5 es el cateto 2, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama este de acá? Hipotenusa. Así es. Se llama hipotenusa. Hijitos, el ejercicio, como ustedes observan, jóvenes, el ejercicio me da cuánto valen los dos catetos, pero no me dice cuánto vale la hipotenusa. Una preguntita, ¿quién se acuerda? Para hallar la hipotenusa, ¿qué aplico? Teorema de Pitágoras. ¿El teorema de quién? Pitágoras. Pitágoras. Así es. Aplico a mi tío Pitágoras. Pitágoras. Correcto. Pregunto. Ustedes lo saben porque ustedes han llevado el año pasado con el profesor Cobián y antes con el profesor Juni han llevado geometría. Pregunto, hijitos. ¿Cuál es la fórmula de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Cateto 2 al cuadrado. Correcto. Muy bien. Ahí está. Apúntenlo, por favor. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Perfecto. Voy a preguntar a una señorita. ¿Pero que sale dos? Dos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si sale dos. Lo marco. Vamos a ver si sale dos. Vamos a preguntar a ver a Mayara Huamanchumo. Active su audio, por favor. Mayarita, activa tu audio, please, para que puedas participar. Sí, profesor. Mayarita, vamos a hallar la hipotenusa que está al cuadrado. Mayarita, una preguntita. ¿Cuánto vale el cateto 1? Doce. Entonces será doce al cuadrado. Más. Mayarita, ¿cuánto vale el cateto 2? Cinco. Entonces será cinco al cuadrado. Mayarita, ayúdame. Queda hipotenusa al cuadrado es igual. Mayarita, ¿cuánto es doce al cuadrado? Ciento y cuarenta y cuatro. Claro. ¿Y cuánto es cinco al cuadrado, Mayara? Veinticinco. Correcto. Mayara, entonces me queda, hijita, me queda hipotenusa al cuadrado es igual. Mayarita, ayúdame, tú solita. ¿Cuánto es ciento cuarenta y cuatro más veinticinco, hijita? Ciento y noventa y nueve. ¿Ciento cuánto? Ciento y noventa y nueve. Ciento y noventa y nueve, no. Hay un pequeño error. No es ciento y noventa y nueve. No es ciento y nueve. Ciento y nueve. Así es, ciento y sesenta y nueve. Mayarita, una última preguntita. Mayarita. Ah, veinticinco. A ver, rapidito, voy a escuchar un poquito, voy a bajar el lado y escucho un poquito de bulla. Tú solita, Mayarita, tú solita, sin soplo. Mayarita, una preguntita. Mayarita, ¿qué número elevado al cuadrado da ciento sesenta y nueve? Ayúdame. A ver, Mayara. ¿Qué número elevado al cuadrado, Mayara, me da ciento sesenta y nueve? Aula, ¿qué número elevado al cuadrado me da ciento sesenta y nueve? Trece. Trece. Así es, claro. Porque Mayara ya habla. Mayara ya habla. O sea, si yo digo trece al cuadrado, trece al cuadrado es trece por trece. Y trece por trece es ciento sesenta y nueve. Por lo tanto, la hipotenusa, hijitos, vale trece. Facilita. Papayita. La hipotenusa vale trece. Chiquitos. Profesor, ¿ahí termina? No, falta un pasito. A ver, voy a bajar el audio. A ver. Profesor, ¿qué falta? Nos falta lo que pide. ¿Qué pide el ejercicio? El ejercicio me pide hallar el radio. Para eso, hijito, voy a aplicar una fórmula. Por favor, apunta la fórmula. Apúntalo. La fórmula es esta. ¿Qué dice la fórmula? Dice, el cateto uno más el cateto dos es igual a la suma de la hipotenusa más dos veces el radio. Esa es la fórmula. Papayita. Cópienla. Ya, repito. Cateto uno más cateto dos es igual a la hipotenusa más dos veces el radio. Voy a preguntar a ver a un varón. Vamos a preguntar a ver a Leonardo Tiniano. Active el audio, por favor. ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¿Está Leonardo? No está Leonardo, bueno. No está Leonardo. Lamentablemente le pondré falta. Vamos a preguntar a otro varón. Carlos Mariano Cuyate. Sí, profesor. Ayúdame. ¿Cuánto vale el cateto uno? El cateto uno es doce. ¿El cateto dos? Cinco. ¿Cuánto vale, Mariano, la hipotenusa? Trece. Trece. Más dos veces el radio. Ahí está. Mariano, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. Sumo doce más cinco. ¿Cuánto es? Diecisiete. Ya, entonces sale diecisiete es igual a trece más dos R. ¿Qué más, hijito? El trece pasa a restar. Correcto. Va a quedar así. ¿Qué más, hijito? ¿Cuánto es, Carlos, diecisiete menos trece? Cuatro. Cuatro es igual a dos R. ¿Qué más hago, hijito? Cuéntanos. El dos pasa a dividir. Ah, entonces va a quedar cuatro entre dos. Ayúdame, Carlos. ¿Cuánto es cuatro entre dos? Dos. Ah, correcto. Entonces, hijitos, el radio de este ejercicio vale dos. Alternativa B. Correcto, Chiara. ¿Se entendió, hijitos míos, de primero B? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda, hijitos? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se entendió? Facilito. Papayita. Chivito. Regalado. Pan comido. Mejor no hablo de comida porque estoy con... Es fácil, profesor. Perfecto. Muy bien, hijitos. Bien, hijitos. Bien, hijitos. Entonces, mientras terminan de copiar, voy a mencionar los alumnos que me han presentado su tarea de la fase 15, semana 2. Y luego voy a mencionar los alumnos que me presentaron sus cuestionarios a las 11. A ver, primero empiezo mencionando los que me han presentado su trabajo domiciliario de la fase 15, semana 2. Son los siguientes. Me han presentado Anaí, Jimena, Carlos Cuyate, Chiara Efio, Luciana Grijalva. Me han presentado Mayara, Cristian, Estefano Palacios, Hanna, Emily, Sofía, Juliet, Estrella, Toribio, Aldana y Daniela. Ellos son los que me han presentado su trabajo de la fase 15, semana 2. De la 16, semana 1, que era hasta este domingo, hasta hace tres días. Lo voy a revisar hoy en la tarde, hijitos. Muy bien. ¿Quiénes me presentaron su examen la semana pasada, miércoles, hasta las 11 de la mañana? Lo digo. Han sido Leín, Jimena, Carlos Cuyate, Chiara García, Luciana, Jeremy, Mayara, Cristian, Estrella, me refiero a Estrella Olivares, Leonardo Otiniano, Estefano Palacios, Hanna, Marcelo, Valerie, Emily, Sofía, Juliet, Estrella Sobrados, Toribio, Aldana, Dulce y Daniela Rodríguez. Ellos son los que me prestaron su examen la semana pasada, hasta las 11, hijitos. A ver, vamos a ver qué era eso. Dime. La clase pasada yo no pude dar esa prueba porque yo falté porque no tenía luz el miércoles. Ya, ya, Chiara Efio, sí, sí me llegó, me llegó, me llegó un, un WhatsApp, creo, de tu mamita, sí lo leí y me parece correcto lo que, lo que hiciste tú o tu mamita, porque es bueno, hijita, y te felicito, Chiara, es bueno, lo que has hecho es lo correcto, ¿no? Sí, lo leí, yo siempre leo sus mensajes, siempre, y te felicito, Chiara, ¿por qué? Porque tuviste una dificultad y me avisaste, tuviste esa gentileza y no te preocupes que como me avisaste y entiendo que a veces se va la luz, no te preocupes que está justificado, hijita, como tuviste esa gentileza de comunicarme, no te preocupes que ahorita con tu nota porque como me avisaste, está justificado, hijita, si no me hubieras avisado, ahí cambiaba la cosa, pero como sí me avisaste inmediatamente en mi WhatsApp, sí lo leí, no te preocupes que en mi registro le he puesto una jota de justificación, ¿dígita? ¿dígita? Ya, profesor. Perfecto, sí, así es, sí, porque por eso, hijito, yo siempre digo que cuando hay un inconveniente, avise, ¿sí? Yo pienso que un mensaje de WhatsApp no te demora ni 20 segundos, ¿no? Agarras tu WhatsApp, profesor David, no he podido porque se fue la luz, no he podido porque se me fue mi internet, no he podido porque tuve una urgencia, avisar, hijito, eso es 20 segundos, ¿no? No te quito más ese tiempo, yo lo leo y agarro mi registro, como hice con Kiara, y le pongo la jota de justificado, ¿no? ¿Por qué? Porque ese alumno o ese padre de familia ha tenido la gentileza, ha tenido la amabilidad de comunicar, ¿no? Y uno comprende, hijito, ¿no? Uno tiene que comprender porque a cualquiera se nos puede ir la luz, a cualquiera se nos puede ir el internet, cualquiera puede tener una urgencia, pero siempre es bueno avisar y me parece que es correcto, Kiarita, no te preocupes, hijita, está justificado. Bien, no se olviden, tienen fecha máxima de presentación hasta el domingo 11, hijitos, tienen fecha máxima de presentación hasta el domingo 11. Ah, quiero breve hacer lo siguiente, decir lo siguiente, los trabajitos, hijitos, y lo recalco como siempre, es obligatorio, es necesario, es imprescindible que me envíen su procedimiento de solución. No solo marcar las claves, hijitos, hay dos alumnitos que solamente me mandan, marcan las claves. No, 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 no. Es necesario, siempre lo digo, añadir, anexar, adjuntar sus procedimientos de solución, hijito. Y la tercera, es una recomendación. Yo les ruego, les pido amablemente, por favor, con mucha amabilidad, que cuando envíen sus imágenes, por favor, la mayoría lo envía bien, pero por ahí a veces hay imágenes un poquito borrosas o un poquito oscuras. ¿Sí? De verdad, hijitos, yo reviso de verdad a veces hasta las 12 de la noche sus trabajitos, ¿no? Y de verdad que ya la vista cansa. Y si está oscuro o si está poco nítido, borroso, de verdad que no lo veo. Y yo pongo, pongo en comentario privado, por favor, envíen sus... Trabajos más nítidos, hijitos. Y otra última recomendación que les doy a todos, es una recomendación. No usen lápiz, usen lapicero. ¿Por qué? Porque a veces cuando usan lápiz, ocurre en los trabajos, porque yo lo reviso, cuando es lápiz y se refleja la luz del foco, cuando es de noche, y no se ve bien. O el lápiz lo presionan poco y no se nota bien con claridad. O utilizan lápiz y luego lo borran, luego lo vuelven a poner, pasa. Por eso les comento. Entonces, hijitos, mejor usen lapicero. Hijitos, azul, negro, rojo. Hijitos, muy bien. ¿Qué más? Rapidito. Ya saben que su examen es el próximo miércoles. Ahí está el temario. ¿Sí? Confírmeme por última vez, por favor. ¿Ya todos copiaron el temario, hijitos? ¿Sí? ¿Todos? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Este es el temario cuadrilátero y circunferencia que le hemos acabado hoy día, hijitos. Muy bien. Y no se olviden que el examen de geometría está programado para el próximo miércoles a las nueve de la mañana en punto. El examen de geometría está programado para ese día, a esa hora. Por favor, puntualidad. ¿Ya? Yo voy a acabar el examen con primero A en punto y con ustedes empiezo en punto, hijitos. Muy bien. No se olviden, el próximo martes, perdón, miércoles, examen, hijitos. Muy bien. Listo. A ver, antes de activar el examen, lo prometido es deuda. Les voy a hacer ver el video, ¿no? Porque yo les prometí que les iba a hacer ver el video y les voy a hacer el video, hijitos. A ver, antes de activar el examen, ¿no? A ver. Yo lo que, lo que, lo que, lo que prometo, lo cumplo. A ver, vamos a activar para que vean el video, porque si primero A lo ha visto, primero B también tiene que hablar. A ver. Ahí está. Partir pantalla. Ahí va. El video dura solamente dos minutitos. A ver. A la una, a las dos, a las tres. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, las partes de un círculo, así que pongan mucha atención. La circunferencia es el contorno del círculo. Es la orilla, en otras palabras, es el perímetro del círculo. El centro. Este punto rojo que ves aquí es el centro del círculo. Está exactamente en el centro de la circunferencia. El radio es un segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es un segmento de recta que pasa por el centro del círculo y lo divide en dos partes iguales. La cuerda es un segmento de recta que toca dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. El arco es la parte de la circunferencia limitada en dos puntos, o sea, que es una sección de la circunferencia. El ángulo central es el ángulo formado por dos radios, o sea, que son dos segmentos de recta que van del centro a dos puntos de la circunferencia. Si pones atención, te darás cuenta que el centro es el vértice de este ángulo. Ángulo inscrito es aquel ángulo formado por dos cuerdas que coinciden en un punto de la circunferencia. La tangente es una recta que toca en un solo punto a la circunferencia. La secante es una recta que corta la circunferencia en dos puntos. El segmento es la parte del círculo delimitada por un arco y su cuerda. El sector es una porción del círculo determinada quedando delimitada por dos radios y un arco. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas. En otras palabras, el área es la cantidad de cuadros de cierta medida que caben dentro del círculo. Vamos a repasar. Tienes solo 5 segundos para nombrar cada una de las partes del círculo. Comencemos. 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 A continuación te voy a dejar unos ejercicios Podrás resolverlos Espero ver tus respuestas en los comentarios O en mis redes sociales Bien, hijitos Entonces, hijitos Hemos visto el video de Daniel Carrión El video que trata Como ustedes han observado Trata un breve repaso ¿De qué? De las partes de la circunferencia ¿Verdad? Han visto ahí radio Han visto ustedes ahí diámetro Sector circular Segmento Cuerda Arco ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido En esta clase, hijitos? Muy bien Vígitos Voy a dejar de grabar ¡Gracias!